Llegó el momento. 12 participantes están a punto de iniciar un viaje de 4 semanas y se enfrentarán a sus más grandes miedos. Yo soy queen. No sabemos cómo lo vamos a pasar, si nos vamos a bañar, si nos vamos a lavarnos piedras. Vamos a ver cómo nos vamos sintiendo, qué podemos aguantar, si no. Es un reto no andar con tacones, no andar maquillada, arreglada. Me van a pinchar, me van a querer sacar. Nos da mucho. Traigo experiencia y voy a ponerlo de en orden a cada uno de ustedes. Me considero una mujer muy fuerte, muy resiliente. Nunca pierdan de vista su objetivo. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Abel. ¿Y yo? Abel. ¿Y qué somos? ¡Un Abelito y Medio! Premio grupal de 5 millones de pesos. Pero si caen en alguna tentación, deberán pagar por esos lujitos. Porque recuerden, la vida está llena de tentaciones y todos pueden caer, hasta yo. La verdad es que a veces la necesidad o el hambre es a lo primero que me guía. Todos tenemos un precio. Aquí, en Sentado por la Portugas. ¡Ey, ey, ey! La más chiquita es mía, escuela es mía. ¿No hay una chiquita? ¡Ay, mi amor! No se vale que por ocho mil, doña Yuli. Tengo sueño. Todos tenemos sueño. Se hubiera quedado en su casa a dormir, doña Yuli. Los aventureros ya vienen en camino. Y en minutos serán... ...tentados por la fortuna. ¡Ay, mi amor! 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 ¡Ay, mi amor!